¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo 21.29 grados. La temperatura en Asunción. Varios temas para compartir esta noche. En el segundo bloque, el caso Osorio, tenemos unos videos que vamos a mostrar. Dos videos que comprometen seriamente al diputado Juan Carlos Osorio. De hecho, ya escuchábamos recién en el noticiero, hay un consenso de la clase política de los dos sectores de movimientos internos dentro del partido Colorado y de la oposición. Si no renuncia, Juan Carlos Osorio van a plantear la pérdida de investidura y hay votos suficientes para hacerlo. Pero antes, hoy se presentó el exministro del Interior, Arnaldo Yusio, para su testificar ante el Ministerio Público. Más allá de lo que Yusio intentó sostener allí, donde entre paréntesis, todos los abogados penalistas sostienen dos cosas que él en su condición de testigo no puede plantear la recusación de ningún fiscal y por otro lado no puede abstenerse a declarar porque es un testigo. Todos, les reitero, abogados penalistas coinciden en esto y sorprende esas declaraciones, esas afirmaciones o esas pretensiones del exministro del Interior, Arnaldo Yusio, quien se lo vio muy nervioso, por cierto, cuando algunos colegas le preguntaron sus vínculos con Vinicius, Marcos Vinicius Espíndola, que hasta ahora, por cierto, Arnaldo Yusio no puede responder e incluso se fue de boca. Hizo referencia a que no le van a encontrar vínculos a él con el crimen organizado, con el narcotráfico. Sin embargo, esto que estamos viendo ahora en imágenes, esto lo subió el empresario Ignacio Pidal, después nosotros también estábamos observando, hicimos la verificación y efectivamente esto es así. Yusio llega hasta la sede del Ministerio Público, se presentó hoy, y el recientemente destituido de su cargo acudió en una camioneta que posteriormente se supo está en nombre de una persona detenida por tráfico de drogas. Estamos hablando de un vehículo que estamos viendo ahora en imágenes que pertenece a quién. Está el nombre de a quién pertenecía este vehículo. Estamos hablando de Celso Eni Méndez dos Santos, alias Billy, ciudadano brasileño detenido en julio de 2021, en Pedro Juan Caballero como integrante de un esquema dedicado al envío de marihuana al vecino país. En esa camioneta llega Arnaldo Yusio, hoy hasta la sede del Ministerio Público. Le preguntaron sobre esto al ex ministro del Interior y qué es lo que él sostiene. Él afirma que la Senadico le asignó ese rodado al Ministerio del Interior y que supuestamente él tiene derecho a tener seguridad hasta dos años y él puede seguir utilizando ese vehículo. Nosotros le preguntamos, o sea, no formalmente, ahora hacemos a través de este programa, Arnaldo Yusio, por favor, ¿dónde dice, en qué legislación, en qué normativa que un ex ministro del Interior pueda seguir utilizando un vehículo que provisoriamente le entrega la Senadico a una institución, en este caso al Ministerio del Interior? En ningún lado dice eso. Acá el hecho que compromete Arnaldo Yusio, podemos llegar a entender que él en su condición de ministro del Interior haya utilizado un vehículo que la Senadico le entregó, pero es para la institución. Eso es lo que queremos también preguntarle a Teresa Rojas, la titular de Senadico. Ella nos deriva para hablar con el director jurídico de esa institución, con Gonzalo García, y le queremos preguntar qué va a hacer la Senadico en relación a este tema. Director Gonzalo García, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, Jorge, ¿qué tal? Estoy teniendo un retorno muy bajo del audio, pero bueno, por lo que pude escuchar, nosotros vamos a solicitar un informe a la institución que está a cargo de estos bienes. Este bien en particular no puede ser usado para uso particular, es un bien que se entrega para la lucha contra el crimen organizado, y si encontramos, conforme al informe que nos van a remitir, alguna irregularidad, vamos a solicitar la rescisión de ese acuerdo específico, y así también vamos a solicitar que, si es que existe alguna irregularidad administrativa, que el funcionario responsable pueda asumir esa responsabilidad. Esto que estás diciendo, director, es categórico. La Senadico reconoce que le entregó ese vehículo al Ministerio del Interior, a la institución, porque estaba leyendo recién declaraciones que hace el exministro Arnaldo Yusio, y te leo textualmente lo que él dijo. Senadico asignó ese rodado al Ministerio del Interior. Yo tengo derecho a tener seguridad hasta dos años. Y él dice que puede todavía seguir utilizando este vehículo. Lo que nosotros queremos saber, qué normativa invoca Arnaldo Yusio para seguir utilizando este vehículo. Ustedes dicen que no existe ninguna razón para que un exministro del Interior siga utilizando un vehículo que le asigna Senadico a esa institución, en este caso al Ministerio del Interior. ¿Es así, Gonzalo? Sí, así mismo como señala, Jorge, no existe ninguna normativa en la cual se habilita utilizar bienes para uso institucional contra la lucha del crimen con otros fines, ¿verdad? Nosotros realmente al tener este tema un estado público detectamos esta situación y con la ministra se solicitó un informe y ahora estamos esperando ese informe para poder ver la medida a seguir, ¿verdad? Pero es para uso institucional y somos muy celosos con la aplicación de la norma y, bueno, no vamos a dejar pasar una situación así. Entiendo yo esto que decís, Gonzalo. Son muy celosos, dicen ustedes, pero ¿cómo se les puede escapar una situación como esta? El domingo estábamos en el canal y hablábamos de que hay toda una expectativa, estamos hablando de una institución nueva, que es la Senadico, pero cuando esto se descubre a partir de que un empresario a través de redes sociales se percata del vehículo, registra, anota, toma nota de la matrícula y ahí se encuentra que este vehículo que estamos viendo ahora en imágenes pertenecía a esta persona vinculada al narcotráfico. Entonces, ¿qué garantías tenemos hoy en la administración de Teresa Rojas al frente de Senadico de que efectivamente se esté utilizando bien como corresponde los vehículos, inmuebles, propiedades, etcétera, etcétera, que son incautados? ¿Qué garantías tenemos? Y hoy estamos viendo esto que pasa ahora. Entiendo que ustedes ahora van a pedir informe, pero ¿cuál es la garantía que tenemos de que efectivamente todo lo que hoy esté administrando la Senadico se esté utilizando de buena forma, doctor? Sí, sí, te explico, Jorge. Nosotros tenemos un calendario de control. Este bien se entregó hace, van a ser ahora tres meses y el control establecido por calendario del Ministerio del Interior aún no llegó. Está adentro del plan de verificación y es un... que haya ocurrido esto. Nosotros, como había manifestado justamente el día de la entrevista, no recuerdo bien, creo que fue el domingo. El domingo, sí. Nosotros estamos viendo la posibilidad inclusive de invertir en GPS para toda la flota de vehículos de Senadico. Así podemos mejorar el control en cada caso particular, ¿verdad? Senadico no solo entrega bienes acá en Asunción, Senadico entrega bienes en varios lugares del país donde hay varias... donde existen varias unidades que luchan contra el crimen organizado. Y, bueno, el trabajo de control es grande, no es corto. Y, bueno, estamos apostando a la tecnología, ¿verdad? Justamente estamos detrás de poner GPS a toda la flota para evitar este tipo de situaciones, ¿verdad? Acá tengo artículo 39, el depósito de capítulo sexto de los depositarios, administradores, interventores y terceros. Esta es la ley que crea la Senadico. El depósito, dice, los bienes de interés económico relevante incautados podrán ser depositados, custodiados y conservados en el lugar de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, Senadico, que esta institución determine. Si esto resultare materialmente imposible, deberá ordenar su custodia y depósito en lugares privados que garanticen la conservación de los bienes. Y acá está. Doctor, artículo 39 de la ley de su institución. En el caso de vehículos, aeronaves y otros, podrá entregarlos en depósito para su uso provisional a entidades del Estado, dando preferencia a aquellas instituciones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y el crimen organizado para garantizar su estado de conservación y mantenimiento. Leo este artículo 39, no existe ni un argumento, razón alguna, para que el destituido ministro del Interior, Arnaldo Yusio, tenga un minuto más este vehículo en su propiedad, autor. Artículo 10 y 39, que fue modificado justamente el año pasado, que se le incluyeron a las instituciones que se dedican a la rehabilitación de adictos. Es así como manifestaba, Jorge, la Senadico le entrega el bien a la institución pública, para que la institución pública lo utilice conforme a sus fines institucionales. La Senadico no entrega un bien a una persona determinada, no entrega el bien a un funcionario determinado. La Senadico entrega a una institución pública, para que la institución pública tenga ese recurso para poder cumplir con su fin, ¿verdad? Uno de los fines de la Senadico es fortalecer a toda la Senad, como la entrega al Ministerio Público, como la entrega a la Policía Nacional. La idea es que estos recursos incautados del crimen organizado puedan servir en la lucha contra el crimen organizado. Es el fin, ¿verdad? Entiendo, doctor. Y hay alguna, digo, cuando ustedes ahora van a pedir informes, yo entiendo, es una cuestión formal, van a pedir informes, pero está la evidencia. Hoy este señor, Arnaldo Yusio, ya no es ministro del Interior, ahí está el registro, las imágenes, sigue utilizando un vehículo que no le pertenece, que no es de su propiedad, que está en la administración de Senadico en una situación provisoria al Ministerio del Interior. ¿Hay alguna sanción para esto? Simplemente le llaman al exfuncionario, vení un poco y devolvé el vehículo que estás utilizando de manera irregular. ¿Hay algún tipo de sanción? ¿O simplemente se pide que devuelva el vehículo que está utilizando? Nosotros vamos a pedir, punto uno, que el vehículo sea restituido, y punto dos, vamos a solicitar a la institución que fue la que estaba administrando que vea la aplicación de alguna sanción administrativa a los funcionarios públicos que permitieron alguna situación irregular. La institución que puede instruir sumario para una irregularidad es la institución en la cual está el uso del vehículo. Nosotros no tenemos potestad para sancionar a otro funcionario de otro ente, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a solicitarle a la institución responsable que también apliquen medidas administrativas con relación a las personas que pudieran tener alguna irregularidad en sus funciones. Entiendo, artículo 299, 297, perdón, código penal, afectación de cosas grabadas, el que total o parcialmente destruyera, dañara, inutilizara o de alguna manera sustrajera del poder del depositario, una cosa secuestrada, embargada o incautada por una autoridad, será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o con multa. Dice, doctor, artículo 297, código penal, hecho punible. Lo que corresponde, aparte del pedido de informe, doctor, es que ustedes hagan la denuncia al Ministerio Público también por este hecho punible, por este artículo que acabo de leerles, de mencionarles, doctor. Entiendo yo el pedido de informe, me van a pedir que de manera inmediata se devuelva ese vehículo, pero tienen la obligación y la responsabilidad ustedes de hacer esta denuncia al Ministerio Público. ¿Tienen esa obligación, doctor? ¿Lo van a hacer o no? Sí, yo creo que si encontramos, como dije, una vez que tengamos el informe a la vista, vamos a hacer por los canales pertinentes, supongo que aparte de una posible cuestión penal y administrativa, eso tenemos que analizarlo, yo no creo que haya inconveniente de comunicar al Ministerio Público a fin que el Ministerio Público pueda determinar alguna responsabilidad, ahora no veo inconveniente con eso. Pero ustedes tienen que promover, doctor, para que la Senadico, para que la ciudadanía tenga confianza en la institución, porque si hoy se da un caso como este y el otro día hablábamos, en este operativo a ultranza Paraguay no más, hay una estimación de que la Senadico va a administrar bienes por valor de 100 millones de dólares. En un país como el nuestro, donde dudamos de todo, donde dudamos de todo, las instituciones, ustedes tienen que ser los primeros en que esto se tiene que aclarar y ustedes tienen que ser los primeros en presentar una denuncia hacia un exfuncionario que está utilizando de manera irregular un vehículo que no le pertenece. Digo para devolverle transparencia, confianza, credibilidad, seriedad a la institución donde estás, doctor. Sí, 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 comparto por qué, con lo que está manifestando y bueno, vamos a esperar este informe y creo que vamos a, con la ministra, tomar las medidas correspondientes y vamos también a ver la posibilidad en el futuro como todavía manifestado de ya empezar a invertir en mayor tecnología para poder generar mayor control con este tipo de cuestiones que se puedan dar con el uso de la administración. Acá me pasan acta de entrega y recepción de vehículos. Otro vehículo que la Senadico le otorga a este señor Pedro Cantero ¿Quién es Pedro Cantero? El eterno secretario mano derecha de Arnaldo Yusio ya cuando él estaba en el Ministerio Público. Acá tengo acta de entrega no me da el tiempo para leer en detalles el señor Pedro Cantero se obliga a asegurar bien el bien mencionado en la presente acta contra todo riesgo incendio etcétera, etcétera le dieron una Ford Tuner una Toyota a este señor Pedro Cantero yo hasta hace poco secretario secretario de Arnaldo Yusio ¿esto está bien también o cómo es doctor? Le explico Jorge cómo es el sistema entre ambas instituciones se firma un acuerdo interinstitucional en el acuerdo interinstitucional ambas instituciones se ponen en realidad la cena vico establece el uso correcto de esos bienes esos bienes se entregan por acta administrativa es decir aparte del acuerdo interinstitucional un representante de la institución entrega el bien o sea recibe perdón el bien y se hace una ficha técnica en la ficha técnica se establecen en la situación en la cual está el vehículo se ponen todos los detalles técnicos de todo lo que todo todo lo que tiene el vehículo doctor entiendo yo entiendo este caso particular sí está acá el acta entiendo yo esto pero digo nomás la situación hoy de Pedro Cantero ustedes hacen también seguimiento sigue siendo secretario de Yusio está por qué tiene este vehículo por qué le entregaron a Pedro Cantero un vehículo Pedro la fecha de la acta no te escucho bien nomás por eso no enero él era funcionario público cuando recibió enero el 2022 enero de este año 2022 en la sede del ministerio en la sede del ministerio del interior enero de 2022 en la sede del ministerio estoy leyendo el acta de la senadico claro entonces él recibió en su calidad de funcionario el ministerio del interior porque creo que en enero él estaba en el ministerio del interior entonces él recibió en representación del ministerio solamente por eso no es que se le entregó a él para su uso la senadico no establece a qué funcionario se le va a entregar un vehículo la senadico le entrega a la institución y recepciona un funcionario encargado en la institución después la institución responsable es la que le da el destino conforme a su necesidad es decir nosotros le entregamos por dar un ejemplo 10 vehículos a la policía nacional recibe a un funcionario de la policía nacional e internamente el comandante destina ese vehículo de acuerdo al fin que le van a dar no es que ese navijo se va y le entrega el vehículo a una determinada persona y esa persona va a usar no es así esto también hay que investigar entonces doctor porque el secretario de yucio su brazo derecho yo supongo que también lo sacan del ministerio del interior entonces habría que ver si este señor claro ese vehículo no significa que tiene él en su casa ese vehículo probablemente esté en el ministerio porque él en ese momento actuó como funcionario del ministerio y recibió como funcionario del ministerio para que el encargado de transporte me imagino le dé el ya bueno vamos a seguir vamos a seguir revisando esto gracias doctor por tu tiempo muy amable a las órdenes doctor gracias 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 este el doctor Gonzalo García director jurídico de la cenadico doctor me dijo no yo no soy doctor a yucio por lo visto le encanta usar vehículos de narcos arnaldo yucio que increíble verdad este no hay manera porque acá me pasa lo que declaró arnaldo yucio le preguntaron hoy a él y él mencionó voy a repetir porque de vuelta otra mentira del ex ministro del interior textualmente cenadico asignó ese rodado al ministerio del interior yo tengo derecho a tener seguridad hasta dos años es decir que él puede seguir utilizando donde dice eso arnaldo yucio por dios donde dice eso clarísimo lo que dice el director jurídico la cenadico se le entregó ese vehículo al ministerio del interior yucio tuvo que haber entregado ese vehículo cuando le echaron del ministerio del interior por sus vínculos con un referente de narcotráfico sin embargo él se fue hoy al ministerio público a su audiencia testifical llevando el vehículo que fue incautado hace un par de años de un narco en pedro juan caballero y acá mencionamos recién yo supongo que la señora teresa rojas la titular de la cenadico aparte de pedir informe ya sabemos la historia ahí está la fotografía yucio estaba usando el vehículo que no tenía por qué utilizarlo ya sabemos la historia la titular de la cenadico tiene que presentar una denuncia penal al ministerio público acabo de leer el artículo 297 código penal el hecho punible de arnaldo yucio es lo que mínimamente tendría que hacer la titular de la cenadico en relación a este tema de vuelta yucio esta tarde cuando le preguntan el tema intentando justificar lo injustificable se le leyó lo que dice el artículo 10 el artículo 39 de la ley que crea la cenadico la secretaría nacional de administración de bienes incautados insiste él por eso nosotros decíamos esta mañana en radio 1 cuando saltó el caso de su vínculo con marcus vinicius espíndola marqués de padua cuando salta ese vínculo él intentó plantear un relato mentiroso en varios medios de comunicación y después se desmorona el relato de vuelta ahora con este vehículo que fue incautado administrado por la cenadico entregado al ministerio del interior y que de manera irregular ilegal está utilizando arnaldo yucio pretende de vuelta instalar un relato mentiroso entonces yo digo podemos hoy creer una palabra de lo que diga arnaldo yucio cuando él no muestra absolutamente nada ninguna documentación hoy se fue al ministerio público no declaró inventó que él puede recusar eso todos los abogados penalistas dicen un testigo no puede recusar a fiscales él se puede abstener de declarar un testigo no puede abstenerse de declarar dicen todos los abogados penalistas de iucio no llevó ni un solo documento de esa denuncia que supuestamente él presentó en el congreso ahí en esa reunión de amigos hace un par de semanas sin embargo nosotros acá le hemos mostrado lo que él nunca pudo mostrar no nos basamos nosotros en presunciones o conjeturas le mostramos el vehículo hablamos con el gerente de la empresa Ombu del vínculo perdón que utilice este término en la puta vida me van a encontrar vínculos con el crimen organizado y con el narcotráfico dice iucio nosotros le hemos demostrado el vínculo con marcos vinicius le hemos demostrado ahora esto que está haciendo con el vehículo de senadico cuando él no podía seguir utilizando y lo otro la mandó al frente arnaldo iucio a su secretaria azul y rolón diciendo que ellos recién el 7 de marzo de este año se enteraron se enteraron del exhorto de la fiscalía federal del brasil donde se menciona el nombre de lindomar reyes furtado de marcos vinicius cuando que el fiscal de asuntos internacionales manuel doldán explica cronológicamente que el 3 de marzo del año pasado la senad ya remitió un informe conclusivo de investigación relacionado a lindomar y relacionado a marcos vinicius y le preguntamos nosotros puede un ministro decir que no estaba al tanto de esa investigación y es casi imposible que eso no suceda porque por la envergadura de quienes estaban investigando estamos hablando de dos referentes importantes del crimen organizado de traficar cocaína a países europeos aquí está la evidencia que se le muestra a Arnaldo Yusio perdón que diga pero él lo dijo esta mañana en la puta vida me van a encontrar vínculos con el narcotráfico dos vínculos directos hemos demostrado que tiene Arnaldo Yusio ¿cómo explica? de vuelta y cierro con esto pretendió hoy cuando le preguntaron este tema instalar un relato mentiroso que le puede de vuelta costar otra denuncia penal por este hecho punible que acabo de mencionar artículo 297 del código penal pausa venimos enseguida Lenovo Simpad tu mejor aliado todo lo que te proporciona la Simpad en tu día a día gran rendimiento en tu día de trabajo y calidad y productividad siempre en tus manos tu Simpad se hace cargo de cualquier tarea y mantiene la temperatura óptima de forma inteligente mientras ejecutas varias aplicaciones ya sabes que podes confiar en estas laptops para todo aquello que la vida ponga en tu camino ya sea la aridez ártica la tormenta de arena del desierto y la gravedad cero o simples derrames y caídas en la oficina Lenovo representa y distribuye Celex SA Shell vuelve a abrir sus estaciones a lo largo y ancho del país y cada semana hay una nueva estación de servicio Shell donde podes cargar los combustibles más avanzados encontrar las estaciones Shell en Asunción Mariano Roca Alonso Encarnación San Bernardino Fernando de la Mora San Lorenzo Capiatá Orqueta Cacupé Luque y Villarrica pero no te preocupes porque Shell continúa trabajando para acercarte todo lo mejor del emblema líder en el mundo a tu ciudad así que para enterarte más podes seguir a arroba Shell Paraguay en sus redes sociales Shell volvimos volve acá me pasan acá me pasan este cortito nomás después vamos al siguiente tema decirle a Jorge Torres que Pedro Cantero es juez el retirosa camioneta de la Senadico me dicen acá que es juez sí era secretario de Ayuso muchos años pero acá en el acta dice que le entregaron el ministerio del interior a Pedro Cantero pero después vamos a seguir con esto de Lima y Dana ¿qué tal? vamos a hablar enseguida con él el caso del diputado Osorio hoy la semana pasada ya el diario La Nación incluso publicó en portada este vínculo del diputado Juan Carlos Osorio con este pastor Innsfram incluso viajes yo tengo acá registro tengo en el teléfono de viaje que él realizó a Colombia en compañía de este pastor Innsfram ¿para qué fueron a Colombia? supongo yo que en su momento el diputado tiene que explicar aparentemente fueron a buscar a un pastor o a una pastora para que predique en esta iglesia pero hoy apareció a través de redes sociales aparecieron audios y el relato de un esquema donde supuestamente el diputado Juan Carlos Osorio diputado oficialista está en el equipo de Hugo Velásquez vicepresidente de la república aparece ligado un esquema de narcotráfico hay un consenso de los diputados de plantear si no renuncia Osorio mañana su pérdida en vestidura ¿Derlis Maidana qué tal? ¿Estás ¿Derlis? Diputado ¿Cómo estamos Jorge? Un saludo para vos y para la audiencia Quiero mostrarte estos videos y después quiero hablar del caso de Osorio por favor sí a ver poneme esos videos Un saludo desde el departamento de Canindeyú para José para el diputado Osorio y para el pastor por supuesto y con mucho gusto vamos a estar acompañando la fecha del avivamiento acá en el departamento les esperamos en el departamento y en Paraguay muchas gracias por las bendiciones señor vicepresidente doctor Hugo Velásquez aquí estoy con el diputado y con el pastor invitándole a 26 y 27 de noviembre dos noches de gloria en Paraguay estoy creyendo por una nación encendida en fuego por la gloria del Espíritu Santo y qué bueno que usted se aparte de esa unción para gobernar se requiere la unción José la necesito y Daniel la necesito y doctor usted la va a necesitar yo le bendiga no hay ninguna duda Juan Carlos Osorio está en el equipo de Hugo Velásquez el video de Hugo Velásquez hace mención al pastor es José Infrán hoy prófugo el pastor allí de la zona de Encanindeyú de Curuguatú buscado hoy por la justicia marco del operativo a ultranza Paraguay por sus vínculos con el narcotráfico qué es lo que van a plantear mañana del list diputado qué es lo que van a plantear mañana diputado no sé si me escuchas Jorge ahora te escucho perfectamente decime pérdida en vestidura van a plantear mañana en primer lugar este video del vicepresidente de la república adelante diputado el vicepresidente en primer lugar con este video demuestra su absoluta falta de integridad que por un lado dice decir condenar a las mafias que no se va a abrazar con la gente vinculada al crimen organizado siendo él el principal responsable de poner un candidato a gobernador de un candidato a senador porque Osorio también ya era candidato a senador directamente vinculado al crimen organizado y al narcotráfico entonces acá este video lo pinta de cuerpo y alma al señor vicepresidente de la república y nos alegra a nosotros quienes estamos trabajando por la candidatura de Santi Peña por un candidato honesto capaz íntegro sin manchas entonces mañana nosotros en Cámara de Diputados vamos a votar por la pérdida de investidura del colega Osorio por sus vínculos por sus múltiples vínculos con el narcotráfico por los audios por las cuentas corrientes donde se depositaba de la cooperativa San Cristóbal plata para los narcos por las filmaciones y fotos con el pastor este Isfram de Canin de Yuc entonces yo creo que ya el daño está hecho a la propia Cámara de Diputados pero si nosotros dejamos pasar esto vamos a significar que los 79 restantes diputados estamos también complicados de alguna manera por ello hoy en forma unánime decidimos apoyar la pérdida de investidura del colega Osorio te decía recién diputado hay un consenso porque leía posteos de Jazmín Narváez del oficialismo declaraciones del diputado liberal Edgar Acosta de otros sectores hay un consenso para que si no renuncia a su banca Juan Carlos Osorio diputado oficialista van a plantear la pérdida de investidura y hay votos pero suficientes para que eso corra así es yo creo que la propia jefa líder de bancada de fuerza republicana al pedir la dimisión de Osorio significa que tenemos los votos necesarios pero vamos a ver si se llega a eso o el diputado presenta su nota de renuncia de acuerdo de las informaciones que tenemos de migraciones él no se encuentra en el país entonces vamos a ver si mañana se presenta algún representante legal u otro mandatario por parte del diputado y si no se presenta ya directamente vamos a estar presentando y acompañando este pedido de la pereza de la pereza de investidura saltan saltan estos audios que lo comprometen seriamente además de lo que ya se había publicado el fin de semana pasado de este vínculo de este diputado con este pastor hoy prófugo y buscado nada más y nada menos que por sus vínculos con el narcotráfico diputado Berlis Maidana gracias por su tiempo muy amable gracias a vos Jorge un saludo a la audiencia bueno ahí está Berlis Maidana mañana mañana es un hecho es un hecho lo de la si no renuncia este señor su pérdida de investidura reitero hay un consenso fecha de salida 9 y llegada 12 de septiembre 2021 5 de la mañana vuelo a Bianca el diputado Osorio con el pastor Inzfran pasaron por la sala VIP burlando el control con maletas después tengo detalles incluso también acá de otros viajes realizados a Colombia por parte del diputado en compañía de este señor a quien lo estamos viendo el famoso pastor Inzfran pone un poco el audio de Velázquez a él ese audio del vicepresidente de la república el primero que pasaste pone un poco porque acá me pasan más datos sobre eso tenés a mano un saludo desde el departamento de Canindeyu para José para el diputado Osorio y para el pastor por supuesto y con mucho gusto vamos a estar acompañando la fecha del avivamiento acá en el departamento les esperamos en el departamento y en Paraguay muchas gracias por las bendiciones voy a repetir lo que la semana pasada declaró el senador colorado Juan Carlos Galaverna si lo dice Galaverna es porque algo sabe por sus años en el congreso y su experiencia política el verdadero jefe del narcotráfico está por encima de los ministros y por debajo del presidente Mario Abdo Benítez más claro agua pausa venimos enseguida los caídos en el gobierno Abdo por escandalosos casos de corrupción acuerdos entreguistas y vínculos con el narcotráfico crisis en el gabinete por vínculos de ministros con narcos varios ministros presidentes de entes y directores fueron desvinculados o forzados a renunciar durante la gestión de Mario Abdo Benítez como presidente de la república unos por casos de corrupción otros por inoperancia en medio de la crisis y los más recientes por irrefutables vínculos con capos del narcotráfico los vínculos con capos del narcotráfico y del lavado fueron contundentes y generan más crisis en el gabinete presidencial en la última semana 48 horas de turbulencia acudieron al palacio de López y dejaron fuera de la embarcación a los secretarios de estado de Mario Abdo Benítez en ambos casos por nexos con peces gordos del crimen organizado los casos de corrupción nexos con el narcotráfico y completa inoperancia en el cargo representan la caída de los entonces poderosos que integraban el primer anillo del poder ejecutivo marcadas por hechos irregulares y gracias a la atenta presión ciudadana son muchas las figuras que hoy ya no integran el gobierno de Mario Abdo Benítez en este material hacemos un recuento con la cronología de los grandes caídos de esta administración julio de 2019 cuando llegaba a su primer año de gobierno y estando en la cuerda floja el presidente de la república Mario Abdo Benítez se vio forzado a hacer renunciar al canciller Luis Castiglioni actual ministro de industria al titular de la ANDE Alcides Jiménez al embajador paraguayo en Brasil Hugo Zaguer Caballero y al director paraguayo de Itaipú José Alderete tras el escándalo por la firma del acuerdo secreto con el Brasil sobre la compra de energía de Itaipú otro que tuvo que dar un paso al costado fue María Epifania González de la CEPRELAT a raíz de la participación de José Ló Rodríguez emisario del vicepresidente Hugo Velázquez en el acuerdo sobre la binacional septiembre de 2019 meses después se dio el relevo de Dennis Litchi del Ministerio de Agricultura tras poco más de un año de gestión que estuvo enmarcada por las protestas campesinas el ex ministro dejó su cargo en ese entonces al senador del partido colorado Rodolfo Friedman en ese mismo mes Marito aceptó la renuncia del entonces ministro de justicia Julio Javier Ríos y dispuso el relevo del comandante de la policía nacional comisario Walter Vásquez tras la fuga de película del narcotraficante Jorge Teófilo Samudio González alias Samura quien fue rescatado por un grupo armado que asaltó el furgón penitenciario en que era trasladado octubre 2019 al mes siguiente Julio Ullón renunció al cargo de jefe de gabinete civil de la presidencia ante las diversas críticas hacia su gestión siendo la última la bochornosa visita del falso representante de Lamborghini en Latinoamérica al mandatario lo suplió Juan Ernesto Villamayor ex ministro del interior así también Horacio Torres presentó su renuncia al cargo de presidente del instituto nacional de desarrollo rural y de la tierra indert luego de ser implicado en supuestos casos de coima en la institución azúcar abril de 2020 en plena pandemia la cuestionada Patricia Samudio dimitió al cargo de presidenta de petróleos paraguayo Petropar presionada ante la indignación ciudadana por la sospechosa compra de 5.000 botellas de agua tónica mascarilla y otros insumos sanitarios que motivó la intervención de la fiscalía lo mismo hizo Edgar Melgarejo de la DINAC al verse envuelto en un escándalo por el supuesto negociado en la compra de tapabocas de una aparente empresa de maletín agosto de 2020 Rodolfo Fridman renunció como ministro de agricultura y ganadería y volvió a ocupar su banca en el senado tras darse a conocer la imputación del ministerio público por sus vínculos con la empresa que proveía almuerzo escolar durante su gestión como gobernador del Guairá ese mes Luis Villordo terminó saliendo de la ANDE ante las denuncias por escandalosas sobrefacturaciones a los usuarios durante la pandemia debido a que la institución no realizó las lecturas de los medidores y solo estimó los montos octubre de 2020 el sumamente cuestionado Dani Durán renunció como titular del ministerio de urbanismo vivienda y hábitat luego del polémico chat que se hizo público y en el que pedía escrachar a diputados que iban a tratar la modificación de la ley de Fonabis ese mismo mes se vio la primera destitución del gobierno de Mario Abel el rajado fue Mario Vega del Indert imputado por lesión de confianza cohecho pasivo y cobro indebido de honorarios luego de una investigación de la fiscalía por denuncia de coimas por 200 mil dólares para trámites de títulos diciembre de 2020 Sergio Cozzi Anogués dejó el cargo de procurador general de la república al quedar acorralado por el acuerdo entreguista entre Petropar y la firma Texas Oil que implicaba el pago de 7 millones de dólares a favor de la empresa argentina el escándalo involucró además al presidente de Petropar Deniz Litsi pero sin embargo este logró zafar y se mantiene en el cargo febrero de 2021 Alejandro Peralta Biersi fue también removido del ministerio de tecnologías de la información y comunicación MITIC luego de una serie de escándalos por direccionamientos y maniobras en licitaciones además de proyectos atrasados como la agenda digital y contrataciones de funcionarios con sueldazos en tanto que el entonces viceministro del MITIC Miguel Martín presentó renuncia al cargo marzo de 2021 ese mes nuevamente el presidente Mario Abdo Benítez estuvo bajo presión al barajarse por segunda vez la posibilidad de su juicio político para calmar las aguas y tras la fuerte presión ciudadana que salió a las calles a reclamar el entonces ministro de salud Julio Mazzoleni presentó su renuncia al cargo a causa de la crisis sanitaria ante la falta de medicamentos e insumos en los hospitales le siguió el doctor Julio Rolón Vicioso quien dejó el viceministerio de salud la ineficiente gestión en la negociación de vacunas provocó la muerte de unas 10.000 personas como el ánimo ciudadano no fue calmado con esas salidas ese mismo mes Abdo destituyó al entonces ministro de educación Eduardo Peta a la ministra de la mujer Nilda Romero y al jefe del gabinete civil Juan Ernesto Villamayor todos ellos sumamente criticados por su ineficiencia otro que dejó el cargo en marzo de 2021 fue Andrés Gubetich expresidente del instituto de previsión social a consecuencia de los reclamos y denuncias que se dieron por la falta de insumos y los numerosos escándalos en los que estuvo involucrado en el ente previsional febrero de 2022 los casos más recientes son los de Arnaldo Yusio ex ministro del interior y Joaquín Roa de emergencia nacional duramente cuestionado en su gestión por la falta de resultados en el combate a la inseguridad ciudadana finalmente Yusio fue destituido por sus lazos con el presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua detenido en Brasil en el marco de la operación Tour la ahora ex autoridad reconoció que utilizó para vacacionar en el Brasil una camioneta registrada a nombre de la empresa Ombuso Ciudad Anónima propiedad del supuesto narco con quien además se lo vio en varias fotografías ante la salida de Yusio se vieron algunas movidas en el gabinete de Abdo su asesor presidencial Federico González fue al ministerio del interior y Edgar Olmedo fue designado para justicia en sustitución de Cecilia Pérez quien fue asignada como asesora en asuntos de seguridad del poder ejecutivo Olmedo llegó a ocupar el cargo de titular del Indy en reemplazo de Ana María Alem quien en el pasado se vio obligada a renunciar por pedido de los indígenas el último polémico caso fue el de Roa quien en menos de 24 horas de la salida de Yusio fue rajado por sus vínculos con el presunto narcotraficante Alberto Beto Couve implicado en el megaoperativo Aultranza PY Roa adquirió un lujoso yate de la empresa del sospechoso y a la par otorgó millonarias licitaciones a este y a su esposa los que siguen atornillados en sus cargos el ministro de Obras Públicas Arnoldo Vins es uno de los más cuestionados por estar salpicado en varios casos de supuestas licitaciones sobrefacturadas como la polémica pasarela de Ñandutí en Núguazú Denis Litchi quien fue ubicado en Petrofar es otro de los ministros que siguen contando con la bendición del presidente Mario Abdo Benítez Bueno esto que estoy viendo acá me dicen que podemos ver Cintia con algún comisario la empleada del pastor prófugo José Infrán Fátima Rejala falleció hoy en Mariano Roque Alonso tras recibir un disparo en la cabeza si podemos esta es una publicación del diario La Nación en redes sociales si podemos ver si hablamos con un comisario sobre este tema Leandro Prieto está con nosotros él es analista político ¿cómo estás Leandro? ¿qué tal Jorge? ¿cómo te va? llegué acá del gimnasio medité y viene tranquilito Alberto esto tengo la adrenalina en la punta de los dedos al hacer esta cronología 26 estamos hablando de 26 funcionarios cambiados entre ministros directores altos funcionarios en tres años y medio del gobierno de Mario Abdo Benítez y acá acaban de ver el informe todos vinculados a un hecho de corrupción escándalos estos dos últimos que salieron imagínate nada más y nada menos con supuestos vínculos con el narcotráfico ¿qué nos dice esto Leandro? bueno en líneas generales algo que debe preocuparnos a todos que es el desmoronamiento de la república entendiendo la república como el imperio de la ley de las instituciones por una parte por otra parte si es que tendríamos algún día podemos tener el archivo de tu programa cuando analizamos el primer mes los primeros 100 días de gobierno de este gobierno yo te había mencionado aparte de haber traído una encuesta te había mencionado que por lo visto la estrategia que iba a utilizar este gobierno era la de no hacer nada o sea no hacer nada no en términos de que son ineptos e inútiles y no hacen nada sino en términos de usar como estrategia el no hacer nada y muchas veces el no hacer nada tiene varias connotaciones que pueden ser en un sentido pueden ser no tener un norte fijado no saber cuál es el plan maestro de gobierno hacia dónde va ¿verdad? otro puede ser este exclusivamente no tener las fuerzas políticas ¿verdad? dentro de su nucleación como para poder sobrellevar a cabo lo que quiere hacer eso suponiendo que sabe o en este caso ya con tantas y la tercera opción entre las principales ya sería una complicidad en todo lo que se está viendo ¿verdad? más de esas tres más de esos tres factores nos pueden escapar a ese ámbito de la estrategia de no hacer nada porque disculpadme me tomo yo el atrevimiento porque el periodista que tiene que hacer la pregunta pero te hago yo la pregunta ¿en qué momento de todo este tiempo de gobierno este gobierno comunicó algo diciendo este es nuestro plan y acá nos vamos nunca en alguna sola materia al menos no hay no hubo ni siquiera durante la pandemia hubo un ordenamiento lógico transparente como para saber cómo sobrellevar ¿verdad? Paraguay es un país dentro de todo con todo lo histórico que nos ha pasado un país muy bendecido pero no caemos fuerte porque tampoco apostamos a volar muy alto entonces siempre nuestros tropezones no nos lastiman demasiado tanto en términos económicos de inversión en temas sociales pero sí lo peligroso esta inseguridad que viene permeando el narcotráfico es la señal ya de que se está derrumbando el castillo de la república como te dije entendiendo la república como el imperio de la ley y el imperio de las instituciones eso se debe muchas veces a a la falta de organismos de control que puedan mantenerla equilibrada porque ¿quién le controla a quién acá ahora? nadie un juez puede hacer lo que quiere un fiscal puede hacer un ministro ahí tiene el tema que mencionaste un norte o un plan o una hoja de ruta porque pasó con el juicio en materia de seguridad dependientemente de la connotación política vamos al hecho objetivo como yo siempre digo como se han disparado en los números de materia de inseguridad ¿vos escuchaste un plan para hacer frente a eso? cero absolutamente nada tema contrabando Emilio Fuster ¿escuchaste algún plan ante el reclamo desesperado de los gremios la UIP y compañía que el contrabando liquida las empresas deja gente sin trabajo escuchaste un plan absolutamente nada entonces digo nomás si alguien ve acá me escriben del exterior me piden copia de este informe ¿cómo nos ven con esto que acabamos de resumir? ¿cómo nos ven desde afuera? cuando desesperadamente nosotros estamos pidiendo inversionistas queremos vender al Paraguay seguridad jurídica no existe ahí tenemos el caso de una empresa francesa que le está por demandar al estado paraguayo por el tema de identificaciones los documentos electrónicos etcétera etcétera que hasta ahora no se define hay una promesa del nuevo ministro del interior Federico González de acelerar eso hasta ahora no hay nada ¿cómo recomponemos todo lo que nos llevó por ejemplo fortalecer las instituciones vinculadas al sistema financiero? hoy están erosionadas y contaminadas con el internismo político entonces todo lo que hemos avanzado con luces y sombras tenemos mucho todavía pero en lograr institucionalidad hoy con este gobierno ¿cómo se vino abajo? se vino abajo exactamente algo peor no es que no va a haber inversiones sino ¿qué calidad qué tipo de inversionistas van a venir acá? la otra vez discutía con un amigo bueno discutía en una forma de decirlo debatíamos yo le decía a Paraguay lo están por convertir si seguimos así se va a convertir en la Cuba previa a la revolución de Fidel Castro y no con eso reivindico la revolución de Fidel Castro pero esa Cuba ya era una Cuba explotada sin derecho para los autóctonos para los cubanos inclusive se podía hablar de la prostitución de nuestras hijas en un momento dado si sigue si continúa este desenfreno ¿verdad? de todas las instituciones vos fijate los organismos de medio ambiente no hacen absolutamente nada no está depredando el país como si nada un fenómeno el fenómeno de ayer del humo se debe a ciertas características como eso estamos haciendo un trabajo también para pasar el informe y colaborar con la gente también para que entiendan lo que está pasando entonces todo está abierto todas las puertas están abiertas y saliendo un poco de lo académico y de lo y de lo políticamente correcto no estamos volviendo una nación de pilas y valles porque plata nomás pensamos todo esto es por plata nomás y como te digo desde el ejecutivo hasta abajo hasta el último enlabón es así y hay complicidad hay una complicidad criminal cuando se derrumba un sistema así mismo como vos dijiste ¿cómo lo recompones? igual un motor un motor compra un lindo auto cero kilómetros y sin le toca el primer día vos pensás que vas a tener un año de un motor lindo cuando que si no toca tener cinco años de garantía eso es la república eso es la democracia la democracia es tan linda que es un sistema que tiene la característica de autocorregirse inclusive si es que funciona pero para eso tiene que haber una atender esta parte no es un juego de palabras tiene que haber una república democrática y no una democracia republicana como la que tenemos porque los griegos ya nos avisaban hace tres mil dos mil tres mil cuatro mil años atrás ellos ya ya reflexionaban sobre esto decían le tenía un poco de miedo a la democracia es más ellos no votaban no tenían elecciones ellos tenían sorteos o si no un pequeño unos cuantos unos cuantos caros eran electos por asamblea ellos decían por sorteo porque las elecciones decían las compran los oligarcas bueno ellos que hacían ellos te decían bueno la república debe ser equiparada con algo y es la democracia exceso de república es tiranía exceso de democracia es anarquía en paraguay creo que tanto nos focalizamos en democracia en democracia que tergiversamos yo no es que estoy en contra de la democracia tergiversamos el término de democracia ¿verdad? entonces y bueno y todos ven como eso como los derechos que ellos tienen por darte un ejemplo hace poco un amigo estuvo en una ciudad de Estados Unidos y cruzó la calle por donde no tenía que cruzar vino un policía y le multó creo que 500 dólares hace eso acá y que te vengo policía a multar está también vamos a compartir con ella Sofía Sheit ella es doctora en educación ¿qué tal doctora? ¿cómo le va? buenas noches buenas noches a vos y a tu compañante y también a todos los televidentes doctora el tema educación que es tu fuerte tu especialidad varias veces hemos charlado y sé cuál es tu postura crítica mirando al futuro siempre esto que pasa hoy puntualmente voy al grano porque he hablado con referentes de la comunidad educativa cuando hoy tenemos un ministro del interior que va a estar distraído de educación digo perdón se me quedé con el ministro del interior ministro de educación distraído en un proselitismo político cuando que tanto hemos trabajado para apuntar a la despartidización de la educación y hoy necesitamos un ministro de educación que esté concentrado pero 24 7 a esa a esa actividad donde hay tantas cosas por hacer todavía doctora totalmente escuchaba lo que decía el señor Prieto cómo se han socavado las bases de nuestra república y definitivamente ese es uno de los grandes problemas cuando hablamos de la educación como un eje de desarrollo fundamentalmente asumimos de que Paraguay viene con datos con diagnósticos que ya nos tiene como siempre digo muy peleados entre unos y otros que hace rato sabemos que este modelo y este sistema educativo fracasó pero no podemos hablar de la nueva educación porque la misma está estructurada en tecnología pero no una tecnología per se y si una tecnología como medio y eso entonces nos lleva a una mirada de la necesidad de la transformación digital del servicio público yo no puedo llevar a una transformación de la educación que esté alejada de la gran transformación de estado que necesitamos y en un tiempo donde los recursos van a ser ya no infinitos o sea nosotros tenemos una inversión en educación de que no llega al 4% del PIB y necesitamos básicamente 7 porque es lo mínimo de la región y para que podamos invertir los 7 en este modelo de crecimiento tenemos que esperar 20 años entonces ¿qué ocurre? estamos en un punto de inflexión a tomar grandes decisiones la transformación del estado necesitamos que ocurra porque los países del mundo apalancan esa transformación en lo digital ¿por qué fundamentalmente? porque el flagelo de la corrupción hizo el que América Latina fundamentalmente sufra el embate de la pandemia en una forma tremenda ¿por qué? porque la corrupción hizo que justamente las políticas de estado que son un derecho que es la salud y la educación siempre estaban muy atados a criterios políticos partidarios ¿por qué? enfatizo en las dos grandes políticas porque las mismas hasta hoy día no son competitivas en Paraguay entonces ¿cómo podemos hablar de recuperación económica si esa reactivación económica no está estructurada en las nuevas habilidades que necesitan tener nuestros jóvenes por ejemplo entonces la política educativa de estado que en realidad tiene que ser el ascenso social eso no existe en Paraguay lastimosamente entonces que un ministro entre salga que se candidate hasta para mí me parece ya algo que era lo que esperaba porque nuestro modelo de desarrollo para Paraguay está siempre estructurado en improvisaciones no existe un plan nacional en este momento de transformación digital del estado y asumiendo de que teníamos préstamos para la transformación del estado entonces tenemos un servicio del siglo XIX pero la población necesita de un servicio del siglo XXI repito es un momento de inflexión para el país necesitamos apalancar nuestras transformaciones digital y por qué repito por los recursos finitos que vamos a tener nuestra economía no va a crecer la inversión extranjera directa va a ser sumamente reducida y veremos de qué calidad como bien lo decía el señor Prieto entonces de dónde vamos a sacar los recursos si nuestros recursos humanos nos pueden apalancar mucho menos a la deuda a cuál le hemos llevado es momento de diseñar un Paraguay estructurado en tecnología ¿qué significa mi TIC para Paraguay? significa que puede ser una de las entidades gubernamental que asegure ¿qué? conectividad la conectividad que tenemos es deficiente es apenas para comunicarnos no para trabajar y mucho menos para generar conocimiento la tecnología la conectividad va a venir a romper brechas en Paraguay porque la conectividad genera impacto positivo en la producción de bienes servicios y obviamente de conocimiento pero ese es el Paraguay que debemos diseñar planificar y ejecutarlo pero ¿con qué herramienta vamos a reducir la corrupción? yo también escuchaba todo lo que escuchaba y casi que salgo y te digo Jorge hablemos otro día la corrupción mató la corrupción nos quitó la posibilidad de que los jóvenes estén preparados hoy día con habilidades del siglo XXI no hemos apalancado procesos de innovación entonces ¿por qué digo que tenemos que planificar un Paraguay que esté estructurado en tecnología en el área de gestión administración y servicio y servicio de las políticas públicas? les digo un detalle ¿cuál es el servicio o cuál es el objetivo de la política educativa? el aprendizaje si entramos ahí no lo digo yo tenemos pobreza de aprendizaje y le doy este dato las personas que terminan los 12 años en Paraguay dentro del sistema educativo equivale a 6 años en la región gracias a los pésimos procesos formativos que tenemos eso también es grave porque inclusive los jóvenes que están en el sector privado tienen ese nivel ¿y qué pasa con aquel paraguayo que en el sector rural apenas tiene 7 años de escolaridad? 12 es lo mínimo y en el sector urbano 9 significa que yo no le estoy dando a mi capital humano las bases básicas para que él prosiga desarrollándose por eso que hablo de la necesidad de instalar tecnología ¿por qué? porque la tecnología va a permitirme reducir ese fracaso escolar absolutamente porque voy a tener en tiempo real mis intervenciones en matemáticas ciencias y comunicación ¿qué es la brecha educativa? voy a tener en tiempo real los niveles de deserción yo no puedo tener 220 mil jóvenes de 15 a 19 años fuera del sistema educativo ¿qué capital humano es lo que voy a estar formando si eso tengo fuera? y si yo no tengo tecnología como medio no voy a conseguir de que mis jóvenes ahí donde estén puedan tener la oferta formativa yo no voy a tener la información en tiempo real de todas las madres embarazadas de estos jóvenes se dan cuenta que la tecnología con interfaces de datos que puedan interoperar yo puedo lograr de que aquel servicio por lo menos lo básico tengamos en tiempo real por eso hablo de un apalancamiento de la transformación del Estado en formato digital eso significa también lo que acabas de decir identidad nosotros hemos invertido en el área de identidad pero todavía no tenemos pasos digital entonces ¿cuándo vamos a hacer una transformación integrada? la transformación integrada del Estado paraguayo va a permitirnos una trazabilidad en sentido de políticas sociales que es educación y salud y de políticas económicas ¿por qué tenemos en políticas económicas un sistema que nos permite en tiempo real saber pagamos o no pagamos y por qué no tenemos también un sistema en políticas sociales que me permitan a mí como organismo como Ministerio de Salud como Ministerio de Educación capitalizar y maximizar mis recursos porque no vamos a tener mayores recursos dale doctora le decía coincidimos 100% si nosotros no hacemos esa inversión yo nada más digo ¿en qué quedó ese discurso? ¿vos te acuerdas 15 de agosto de 2018 la educación la causa nacional nos quedó de las tantas cosas que hemos escuchado como promesa no ha pasado absolutamente nada Sofía doctora vamos a seguir charlando le agradezco su tiempo gracias por este contacto muy amable un gusto y un gusto al doctor Prieto y a todos tus televidentes muchas gracias muchas gracias hacemos una pausa cortita ¿te quedas todavía doctor? dame un ratito pausa cortita venimos enseguida Lenovo Simpad tu mejor aliado todo lo que te proporciona la Simpad en tu día a día gran rendimiento en tu día de trabajo y calidad productividad siempre en tus manos tu Simpad se hace cargo de cualquier tarea y mantiene la temperatura óptima de forma inteligente mientras ejecutas varias aplicaciones ya sabes que puedes confiar en estas laptops para todo aquello que la vida ponga en tu camino ya sea la aridez ártica las tormentas de arena del desierto y la gravedad cero o simples derrames y caídas en la oficina Lenovo representa distribuye Celex S.A. vení a Bristol y aprovechá una cuota de regalo en televisores si como escuchaste te regalamos una cuota en cada televisor que compras no esperes más esta promoción es hasta agotar stock escuchá esta super oferta TV Samsung Smart Full HD de 43 pulgadas precio normal 18 cuotas de 362 mil guaraníes ahora solo 17 cuotas de 249 mil guaraníes Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país no tengo más tiempo doctor Leandro Prieto ¿usted va a candidatar a algo? y bueno si hay que salvar la república ¿qué quiere decir eso? ¿cómo se salva la república? ¿cuál es su institución más renombrada de la antigua república? el senado vos dijiste yo nada ¿vas a ser candidato a senador? vos dijiste ¿por qué sector? bueno estamos viendo ¿nos sos colorado? colorado republicano antes que colorado republicano yo tenía un amigo político que decía este vos sos colorado paraguayo gracias Leandro gracias a vos Jorge nosotros tenemos un informe ahora Cintia IPS y en la vuelta vamos a hablar con Alejandro Buzó Alejandro Buzó es director de prevención de incendios de la municipalidad de Asunción el hospital central de IPS de Cidia en prevención pone en riesgo mortal a miles de asegurados este es un tema que el año pasado ya habíamos tratado le estamos haciendo seguimiento cambió en algo no ha cambiado absolutamente nada la administración ¿de quién? Vicente Bataga el Instituto de Previsión Social a ver Hospital central del IPS de Cidia en prevención pone en riesgo mortal a miles de asegurados la municipalidad de Asunción volvió a inspeccionar las instalaciones del hospital central del IPS y constató que la previsional sigue sin dar cumplimiento a las medidas que habían sido sugeridas hace dos años por la dirección de prevención de incendios de la comuna capitalina de esta manera el Instituto representa un riesgo mortal con el potencial de ser una tragedia similar a la del Icoabolaños una gravísima desidia y negligencia ocurre en el Instituto de Previsión Social cuyas instalaciones en el hospital central y sector administrativo tienen una afluencia dinámica de aproximadamente 10.000 personas a diario ante esta importante aglomeración se vuelve fundamental que la institución tenga todo lo necesario para reducir el riesgo de incendio y de propagación sin embargo sus sistemas de detección y de evacuación lejos están de ser óptimos a inicios de febrero de este año nuevamente los fiscalizadores de la dirección de prevención de incendios de la municipalidad de Asunción inspeccionaron las instalaciones de la previsional tras las graves irregularidades detectadas en el 2020 y cuyo informe evidenciaba falencias que podrían desembocar en situaciones de riesgo en esta nueva inspección constataron de vuelta que el IPS se sigue en iguales condiciones que hace dos años siendo que cuando eso se planteó un plazo no mayor al periodo del 2020 para la adecuación de la infraestructura en todo este tiempo nada se hizo de acuerdo con una nota entregada por el director de prevención contra incendios Alejandro Busó al presidente del IPS Vicente Bataglia se advierte que el sistema hidráulico sigue inoperativo utilizando sistemas de propulsión para la generación del caudal y presión por medio de caída por gravedad lo que debería estar funcionando por un cuerpo de bomba y sistemas de válvulas contra incendios y además el sistema actual posee falta de mantenimiento y reparación así también se evidencia que las puertas cortafuego se encuentran con desperfectos en casi un 70% la cartelería de evacuación y luces de emergencia están incompletas y obsoletas el sistema de detección electrónica registra fallas o está fuera de servicio en sitios muy importantes como el pabellón de urgencias y la planta de oxígeno y lo mismo ocurre con los tableros del sistema eléctrico otro punto que se menciona es el riesgo de incendios en zonas de estacionamiento y de espacios verdes aledaños al hospital en estos sitios no hay sistemas de combate de incendios según pudo constatarse también se advierte sobre la existencia de un sistema de rociadores automáticos de cobertura plena algo impensable para una instalación de gran envergadura complejidad de uso y cantidad de personas de aforo sobre ese punto sigue pendiente que se concrete la licitación por valor de 25 mil millones de guaraníes la cual había sido postergada ya en 11 ocasiones en el pasado para el diseño adquisición y montaje de dispositivos de detección y extinción de incendios con rociadores automáticos el consejo de la previsional pese al emplazamiento municipal y al potencial riesgo por falta de seguridad no cuenta con el flujo de caja para realizar el desembolso para iniciar los trabajos en ese sentido la institución prevé sacar un préstamo de 250 mil millones de guaraníes para cubrir el déficit de caja y poder pagar a sus proveedores por todas estas irregularidades que se arrastran desde hace tiempo el área jurídica de la municipalidad está evaluando en este momento las medidas de urgencia que serán aplicadas contra el ITS las mismas podrían consistir en la suspensión de las actividades y en importantes multas sobre el punto se evalúa la posibilidad de mandar cerrar las áreas administrativas hasta que regularicen la situación de prevención pero en el caso del hospital central esto sería imposible de ejecutar al tratarse de un sitio vital para la atención médica por lo que se están barajando otras sanciones las autoridades del IPS fueron interpeladas con sendas notificaciones para que pongan en regla el lugar sin embargo nada hacen para solucionar el problema y así evitar tragedias el propio jefe del departamento de prevención de incendios del IPS Richard López había reconocido que en el hospital central no se hacen trabajos de mantenimiento si bien en todo el edificio hay 3.000 detectores de humo o calor pulsadores y luces de emergencia no hay un solo rociador para apagar las llamas también el director médico del hospital central del IPS doctor Oscar Franco había expresado su preocupación por las falencias que existen en la institución en materia de prevención contra incendios ya que esto arriesga la integridad de los miles de pacientes que acuden a diario al sitio el instituto de previsión social IPS se configura de esta manera en una verdadera trampa mortal para miles de personas Alejandro Buzo director de prevención de incendios de la municipalidad de Asunción ¿qué tal Alejandro? ¿cómo estás? Jorge ¿cómo estás? buenas noches y un saludo para la audiencia también ¿qué hacemos con IPS el tema de incendios? prevención de incendios y realmente viendo la complejidad y el uso que tiene esa instalación hablando del hospital central esto tendría que haber sido ya una anécdota tendría que haberse cambiado la estructura y los sistemas y hoy tendríamos que estar hablando de un edificio que por lo menos gradualmente se acondicionó sin embargo no es así ¿cuándo fue que presentamos esto? ¿el año pasado? no, el año 2000 hace dos años 2020 2020 hace dos años así es cuando se empezaba y de hecho tuvimos un acercamiento entendiendo que los procesos en el estado son lentos pero sin embargo en el año 2021 cuando fuimos a hacer una revisión de ese calendario que se había hablado nos encontramos con que tampoco se había hecho absolutamente nada pasó todo el 2021 y nos encontramos a febrero de 2022 sin que los edificios que tienen un circuito mucho más importante de tránsito sobre todo de circulación dinámica como son el hospital central el edificio administrativo de IPS no tienen las condiciones mínimas para garantizar la seguridad de la gente que ingresa diariamente aquí toco madera yo creo que pase absolutamente toquemos madera absolutamente nada pero mira que ustedes advirtieron hace dos años hicieron lo que tenían que hacer entonces no podemos hablar del hospital no, el hospital no y sobre todo entendiendo que a diferencia de otro tipo de instalaciones administrativas la gente que está en el hospital no puede ser evacuada es decir los hospitales tienen esa dinámica que es atípica con relación a otro tipo de infraestructuras que tienen que ser autocontenidos frente al riesgo de incendio porque la gente que está internada debe mantenerse ahí con un ambiente mucho más seguro sin embargo al no tener los sistemas básicos de seguridad eso no se puede garantizar la gente que hoy está internada no puede tener la garantía de que en el caso de un principio de incendio o un incendio en esas zonas pueda salir con vida del hospital yo digo estamos esperando que suceda una desgracia Alejandro yo le pregunto a Vicente Bataglia al director al presidente de IPS que estamos esperando que ya hubo principios de incendio te acordás en años anteriores nosotros fuimos a recorrer las instalaciones y vemos la precariedad los funcionarios dicen ellos se van porque tienen que trabajar allí el depósito de IPS que está frente al hospital de hecho tuvo hace unos meses un incendio un principio de incendio fuimos no lo constituimos porque hubo una denuncia que recibimos producto de eso y realmente viendo que todo el stock de medicamentos de insumos se encuentran depositados ahí es un terreno bastante amplio tampoco cuenta con las medidas básicas entonces estamos hablando de que quizás lo digo hasta diplomáticamente las prioridades no son las adecuadas porque si hablamos de seguridad humana en un hospital y no tenés los elementos mínimos de prevención de incendios y sistemas de evacuación que estén acondicionados para que la gente pueda salir con vida bueno creo que las prioridades no están siendo las correctas en este caso esto es increíble ahí me dicen que ya se hizo una licitación me dicen acá que ya creo que se adjudicó a una empresa y no hay plata el año pasado hablábamos con justamente funcionarios y pese nos convocaron a una reunión ya a mediados del año nuevamente renovando el compromiso que lastimosamente no tuvo acciones con relación a esto en donde nos decía que ya existía inclusive ya tenían el dinero tenían el trabajo la licitación los pliegos y que simplemente faltaba ejecutar lo que ya estaba establecido pasó todo un año nuevamente el edificio sigue en la misma condición de inseguridad se suman otros edificios a cargo de IPS lo cual nos hace ver que las prioridades en cuanto a materia de prevención dentro de las instalaciones para mantener seguro a los asegurados a los jubilados y el resto de los ciudadanos que ingresan y profesionales de la salud en el caso del hospital vuelvo a decirlo no es una prioridad ¿qué puede hacer la municipalidad? y hoy la municipalidad como te decía antes de entrar pareciera hasta atípico sale esto producto de que la municipalidad está haciendo su trabajo claro y estamos analizando las medidas justamente hemos solicitado medidas de urgencia para dos instalaciones puntuales se están haciendo notificaciones en otras instalaciones de IPS al igual que otras también del estado central pero puntualmente con relación a IPS llegamos a la solicitud al área jurídica de medidas de urgencia entendiendo la gravedad de esto y el tiempo en el que ha transcurrido un compromiso con dos presidentes porque hablamos de un presidente excelente que generó este primer compromiso el entrante el mismo resultado sin ningún tipo de acción puntual para mejorar la seguridad de estas edificaciones y por ende la calidad y seguridad de la vida de la gente yo decía el otro día hay un desprecio por parte de los actuales administradores del IPS hacia el asegurado hacia la gente en materia de falta de medicamentos ahí en InGavi todo el descontrol que hubo hasta hace poco no más y acá tenés esto que estamos viendo ahora en imágenes miren las condiciones en que está hoy el hospital central del instituto de previsión social ¿cuántas personas entran por día acá Ale? y tenemos un tránsito dinámico de aproximadamente 10.000 personas 10.000 personas por día y hoy tenés el riesgo de que pueda pasar cualquier hay un sistema de prevención de incendios hay personal de prevención de incendios que no tienen la capacidad de respuesta porque la propia estructura no está condicionada no tienen rociadores no están operativos sus sistemas de detección no tienen cobertura completa las puertas tendrían que recibir un mantenimiento ya desde el año 2020 no han recibido en el 2022 ese mantenimiento entonces estamos hablando de un edificio prácticamente abandonado en materia de seguridad y prevención de incendios la multa hablábamos en el informe ¿verdad? ¿qué le puede afectar una multa hoy al IPS? y yo diría que más que pagar una multa tendrían que invertir ese dinero en mejorar las condiciones porque es hasta absurdo pensar en que voy a pagar una multa que puede ser que tenga el capital en vez de invertir justamente lo necesario y no caer en ese tipo de situaciones ¿por el compromiso hace un año dijiste? dos de hecho claro no pero te dijeron el compromiso tenemos los pliegos está la licitación está la plata ya está ahora me dicen ya se hizo la licitación ya se tiene la empresa que tiene que proveer instalar todo esto pero no lo hacen porque no hay plata no le dan el desembolso o le anticipo no sé creo que el 30% que se da para estas cosas y le argumentan ya está el contrato firmado todo pero no hay plata le dicen no hay plata y entonces digo ¿qué priorizamos entonces en el IPS? es tal cual es decir si vuelvo a recalcar eso porque la seguridad humana el bien mayor protegido hasta el bien jurídico más protegido es la vida entonces hablamos de un nosocomio un hospital de referencia de hecho un hospital donde más de uno ha tenido familiares que han ingresado a lo largo del tiempo yo lo digo también por unas experiencias personales entonces no es un hospital cualquiera donde hay poca gente igual sería inconcebible según la normativa vigente la 468 del año 2014 la norma de prevención de incendios obliga a que los hospitales tengan como mínimo sistemas de rociadores automáticos por el tipo de uso que tienen y este hospital es gigante tiene cierto tipo de riesgos también asociados que se han trabajado se han notificado se le ha hecho un acompañamiento al personal de prevención de incendios de IPS no es que solamente hemos hecho la notificación sin embargo pareciera que no existe la voluntad concreta de que esto se ejecute y se lleva a la práctica los actuales administradores del IPS me dicen también de complicidad de algunos consejeros están allí en la coima detrás de algunas licitaciones me dicen que están en eso yo más responsable es lo que digo ustedes hacen su parte ¿verdad? ¿qué más puede hacer la municipalidad de lo que ya vinieron haciendo desde hace dos años en el 2020 y la municipalidad tiene una suerte de límite administrativo con relación a esto lastimosamente nosotros no somos policías en algunos casos lo dije medio en broma medio en serio nos gustaría poder tener esa fuerza coercitiva en el ámbito de prevención no la tenemos pero sí estamos hablando de que hay medidas de seguridad que la asesoría jurídica la dirección jurídica municipal está evaluando llegamos quizás al último paso frente a sanciones que se puedan tomar que ya son básicamente el corolario de un camino infructuoso estéril frente a una institución a la que venimos dándole el acompañamiento precisamente para que llegue a buen puerto y que la materia de prevención sea una prioridad para ellos cuando ponemos como título decidia ponen riesgo mortal a miles asegurados alguien se escandaliza y parecía que no a mí sí me genera preocupación por el hecho de que hay cientos de asegurados sobre todo asegurados significa que hay un monto que están poniendo de su dinero para que tengan las condiciones mínimas que hoy no cubre justamente esa infraestructura la garantía de seguridad de prevención de incendios y están internados hay familiares que acompañan a estos internados y también los profesionales médicos que en muchos casos nos han hecho llegar su preocupación por el nivel justamente de abandono que tiene la infraestructura esta edificación en materia de prevención Ale, gracias por tu tiempo a las horas de siempre mañana Radio 1 7.30 hacemos un repaso y hay cosas nuevas que vamos a hablar sobre lo que compartimos esta noche acá en la Caja Negra gracias por acompañarnos no se muevan Don I Canal ya viene Gustavo Recalde buenas noches Gracias por ver el video